... ... ... ... Ah, nos haras. A ver, nos haces una áudita en el medio, eh? Aracad. 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 La Rehada. Un salario Bambuja. Tres es. que yo tengo. Dicho esto, nos mostró las manos y los pies. Pues primero vamos a empezar y vamos a escuchar el evangelio que hoy sale en la mesa. Fins, ser ciego, pero que le donen una almohina. Sí, pero que nada más. Y básicamente es eso. Entonces, al final acaba siendo el hernador una persona humilde. Claro, es de lo que se trata. Pero ya veis como los milagros de San Vicente tienen su moraleja. Gracias.